No quiero una novia de 5 minutos Lo que ando buscando es una compañera Lo que ando buscando es una compañera ¡Santi! ¡Dale! ¡Vamos! Ya está, ya estaba terminando por eso ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Grabale a la lechuga! ¡Lechuga! ¡Lechuga! ¡En dúo! ¡Para vos! ¡Para vos! No quiero una novia de 5 minutos Lo que ando buscando es una compañera Lo anillo del dedo es historia pasada No me importa si estuviste enamorada Perdón si te digo que no me importa nada Voy a buscar apurado Me he quedado sin nada Perdón si te digo que me caes muy bien Hace rato que lo ríe me siento tan bien Es que el amor No se puede detener No ponemos la aguja de reloj No se puede encarnar el amanecer Es que el amor Así que todo sea de color De color Amor Es que el amor No se puede detener Sueño y flancho con go Que te besito algo el amor Es que el amor Así que todo sea de color De color De color Amor ¡Otra vez! ¡La banda de lechuga! ¡Lechuga! ¡Lechuga! ¡En dúo! ¡Para vos! ¡Para vos! No quiero una novia de cinco minutos Lo que ando buscando es una compañera Guadillo del dedo es historia pasada No me importa si estuviste enamorada Perdón si te digo que no me importa nada Un lugar apurado, un lugar alocinada Perdona si te digo que me caes muy bien Hace rato Hace rato que me río y me siento también Es que el amor No se puede detener No pares la aguja del reloj No se puede parar el amanecer Es que el amor Hace que todo sea de color De color Mi amor Es que el amor Es que el amor No se puede detener Sueño y flancho como Que te besito algo el amor Es que el amor Es que el amor Así que todo sea de color De color De color Aguante 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 ¡Ahhh!